¿Qué tal gente hermosa? ¿Cómo están? Soy yo, el payaso Cailitos, el payaso más guapo de Puebla. Ya sé que no estoy guapo, que digas, ay qué guapísimo, está mejor Lapisito, está mejor Alele, no sé amigos. Pero bueno, cada quien tiene su estilo, cada quien se maquilla como le gusta, cada quien tiene sus fans, o sea, y muchas gracias por ser mis fans, de veras, muchas gracias a todas las niñas bonitas, muchas, muchas gracias, de veras. Las amo tanto, de veras. Oigan, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Vas a ir algo? Sí, ¿me traes algo? Vale. Apúrate, me ayudas a grabar, me vas diciendo lo que tengo que hacer, ¿sabes? Va, ¿me traes una paleta de hielo? Pues sí, vale, muchas gracias. Perdón, es que estoy grabando, pero este, bueno, voy una persona ahorita a la tienda y me voy a traer mi paleta de hielo. Sí, de lo que quieras, órale. Es más, me voy a esperar tantito y ahorita que me la traigas, sigo grabando. Va, parale, va, parale. Una eternidad más tarde. Ahora sí. Ay, pero ¿cómo crees que me van a comer acá? No. Aparte, ni nos patrocinan, o sea, no. Holanda, si ves esto, patrocíname, ¿no? O sea, a la tienda me encantan las paletas de Holanda. Ay, es con jugo de fruta natural. Ay, qué rico. Ay, no te pases, está deliciosa la paleta. Creo que este video se va a llamar, caíditos comiéndose una paleta de hielo. Mmm, qué rica. Qué rica, rica, rica. Deliciosa está la paleta. Mmm. Ay, no, pero ¿cómo voy a grabar comiéndome la paleta, güey? No, o sea, no te pases tampoco tú, güey. Mmm. Amigos, este video es una historia de un evento que me ha pasado y común que me pasa, o sea, en los eventos. Cuando yo llego a un evento, llego preparado para, bueno, pues, para actuar, para entregarme al cine, al público, para divertir a las personas, para hacernos reír, para hacer lo que es mi show. Dependiendo de cuánto es lo que contraten, contraten el paquete austero, el paquete básico, el paquete normal, el paquete premium, el paquete diamante. Cualquier paquete que contraten, pues, yo voy preparado para lo que tengo que presentar en el evento. Y a veces el cliente dice, ¿sabes qué, Caelitos? Pero, pues, yo quiero que hagas dos horas de show. Bueno, pues, hacemos el espectáculo completo. Mi espectáculo completo dura dos horas. Así que, bueno, si quieres contratar mi espectáculo, bueno, pues, contrátame. Abajo están mis redes sociales. Está, bueno, pues, también el número de contacto. Te atiende mi asistente personal. Bueno, si es el primer video que ves, bueno, quédate en el canal. Suscríbete, dale me gusta, comparte mis videos, sígueme en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como arroba caigo en bajolitos, en Twitter también. Y yo soy el payaso más guapo de Puebla. Ahora sí, seguimos con el video. Cuando yo termino los eventos, cuando ya nos vamos, doy 10 minutos para que se tomen fotos conmigo. Y alguna vez ya lo conté en un pequeño stand-up que hice. Donde yo comento que terminando de los eventos se acercan las chicas y así de que... Y no falten los eventos, que llegan las chicas guapas. Y llegan todas junto a mí al final del evento. Pero hay algo que es bueno y algo que es malo. Algo que es bueno, que están muy guapas las niñas. Algo que es malo, que, pues, bueno, mi mamá es muy celosa. De verdad es muy, muy celosa. Es tan celosa mi mamá que un día, pues, bueno, se quería desgreñar a una enfermera. Sí, que es que porque me estaba viendo encuerado cuando nací. O sea, imagínense qué tan celosa es. Y realmente, pues, yo no sé por qué sea tan celosa. Un día yo le dije a mi mamá. Mamá, adivina cuál de esas tres muchachas que están allá al frente es, vaya, la que va a ser mi novia. Y me dijo, la de verde, no. La de azul, no. La de rojo. Le dije, ¿cómo supiste? Fácil. Fue la que más mal me cayó. Y sí, tengo esa mala costumbre. O sea, no las conoce y luego, luego le caen mal. Y yo tengo esa suerte de escoger a mi novia. Y exactamente es la que le cae más mal a mi mamá. Pero bueno, volviendo a esto de conocer chicas guapas, no falta. Van con todo. Con sus hermanos, con sus papás, con sus mamás. Pero no me gusta cuando van con sus hermanos porque... Oye, estás bien guapo. Y así de que... Oye, muchas gracias. De verdad, yo gané un fallazo guapo de Puebla. Y si estás guapo y hasta las señoras así de que... Oye, hija, tranquila. Finalmente yo no le falto el respeto a nadie, ni mucho menos. Y yo voy a divertirme. Y es parte de mi imagen, de mi trabajo, de mi personaje. Es bonito y está bien. Muchas gracias. Y siempre me pasa que terminando de los eventos, se acerquen las chicas guapas, se toman una foto conmigo. Y de verdad, a veces sus papás así turbos, celosos, así de que... Sacan su celular, toman el celular y así de que... Ya están listas. No les importa si salió bien la niña, si se le van. Hay papás que sí les importa que agarran su celular y están así de que... Otra, otra, una última. Ay, pero abrázala. Está bien, ¿no? Hay hermanos que son turbos, celosos y que ni siquiera les importa si salió bien la foto. Si estás tapando el dedo o el pedazo del lente. Y ya tomaron la foto. Llámonos. Hay mamás que toman el celular y así de que... Ay, espérame, ahorita te la tomo, mi amor. Espérame, espérame. Ay, caílitos. Ay, quédate. Sí. Yo la voy a tomar, yo la tomo, yo la tomo, yo voy a tomar la foto, yo. Si alguien quiere, yo les tomo la foto. Espérame. Ay, mija, ya se desbloqueó. No me lo desbloqueas. Ay. Ay, mamá. Dale. Ya lo desbloquearon. Vuelven a abrir la cámara y toman la foto, así de que... Ay. A ver, mi amor, revísalo. Ay, mamá, estaba en video. ¡Ah! Ah, pues sí, otra, otra, otra foto. Ay, no, así, mejor así. Y agarran el celular de una manera bien extraña y casi, casi le pican con la nariz así de... Y sale la foto. Bueno, ya, se van las chicas. En los eventos repartimos tarjetas, hay personas que, bueno, que me siguen en mis redes sociales, hay muchas personas de mi ciudad que me conocen, que me siguen en mis redes. Y a veces, así que... Al otro día del evento o ese día en la noche, llegan muchos mensajes. Llegan mensajes así, tipo... Hola, Kailitos. Qué bien que te hayas divertido, pues se cumplió el objetivo de cada uno de mis eventos. Ustedes fueron un público hermoso, un público maravilloso y de verdad, muchas gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias. Y hay niñas que, neta, o chavas, así de que... Oye, ¿y qué día salimos? O sea, tal cual, tal cual. ¿Y qué día salimos, Kailitos? Y así de que, este, espérame tantito, ¿no? O sea, no te conozco. Ay, Kailitos, ¿cómo eres? He llegado a salir con alguna persona así, la, 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 la. Es bonito y está bien. Y se los juro que me pasa muy serio en los eventos. Y, y a veces hasta con, pues, pues, con señoras así de que... Ay, este Kailitos me, me divertí bastante. Ay, no, de veras. Me encanta que me hagan rí. Me enamoraste, Kailitos. Y así de, este... Ah, pues, chido. Gracias, ¿no? Pero, pues, o sea, no voy a estar saliendo con medio mundo tampoco. O sea, entiéndanme, no, no puedo. Al rato me voy a pasar como al Chaparro Swaxenegger. Así de que, imagínense que yo fuera como que tipo de Chaparro Swaxenegger. No, vamos a ver. Bueno, pues, este, estoy aquí en, en la ciudad de Puebla, amigas. Este, los, los quiero decirles que hoy tengo un espacio libre de 12 a 4 de la tarde. Ajá. Y las muchachas que me quieran invitar a salir, bueno, invítenme a salir. ¿A poco no? Invítenme a dar la vuelta. Invítenme a conocer, bueno, pues, qué es lo que hay bonito en su ciudad. Aparte de, pues, de todas ustedes, niñas guapas. Invítenme una paleta porque ya se me está acabando mi paleta. Invítenme una carnita asada. Páguenme el taxi. Páguenme el Uber. Porque, sinceramente, a mí no me gusta rasolearme. Mi, mi test, bueno, pues, bueno, yo creo que yo sí la armo, o sea, la neta sí, o sea. Es más, ¿quién me invita a salir de la ciudad de Puebla? La neta. Y yo súper jalo a salir, neta. Me voy a requemar y yo no me quiero requemar. También, bueno, pues, este, si tienes Netflix, pues, invítame a ver el Netflix. Invítame a, pues, a comer un pollito. Invítame a un helado. Y, bueno, nada más voy a estar leyendo mensajes de 8 a 9 de la noche porque, pues, yo ando muy apurado. Entonces, si me quieres invitar a salir, pues, apúrate, mija, ¿vale? Vale, vale, bye. O sea, se imaginan que yo haga así, o sea, no manchen, no podría. Aparte, sinceramente, yo creo que el Chaparro Schwarzenegger sí está guapo y, pues, yo no. La neta. Sí, las cosas como son. Pues, ¿y pa' qué ver? ¿Pa' qué les miento? Yo soy el payaso Caiditos, el payaso más guapo de Puebla. Bueno, eso fue una historia corta de mis eventos, pero, bueno. En realidad, si quieres saber una historia que me ha pasado, bueno, pues, sí, sí. Llegué a salir con una chica que conocí en un evento y, pues, sí salimos y fuimos novios y así. Se los juro que fue súper, súper bonito. Neta, súper, súper bonito. Y así, yo creo que como con dos, tres muchachas que he conocido, pues, sí, he llegado a salir, pero no, no. Así que, ah, que, o sea, también no me voy a hacer tu novio de la noche a la mañana sin siquiera conocerte, ¿no? O sea, obviamente. Pero, bueno, yo soy el payaso Caiditos, el payaso más guapo de Puebla. Si te gustó este video, bueno, pues, compártelo, suscríbete, dale me enjaja, dale me divierte, comenta algo gracioso, no sé. Me gustaría que interactúes con este video. Yo soy el payaso Caiditos, el payaso más guapo de todo Puebla. Adiós. Coman frutas y verduras. La neta, no sé cuánto haya durado el video, pero... Me trajeron mi paleta y yo estaba derritiendo, o sea... ¿Qué oso? Ni siquiera disfruté mi paleta. ¡Uy! No, no, no hay que tirar basura, no. Hay que tirar en el bote de basura. Ahí está el bote de basura. Ustedes no lo saben, pero aquí está mi bote de basura. Y yo estoy modelando un bonito bote de basura. La neta, si Holanda me contratara, o sea... Así se ve, vean, así se ve feísimo mi bote de basura. Pero qué tal así, vean. Ya cambia, o sea... Ah, mira, tiene una... Una de Holanda, ¿no? Tiene basura de Holanda. Cambia, la neta. Hola. Hoy a través de este video, este... Quiero decirle a todas las chavas, este... Que voy a sacrificar un poco de mi tiempo el día de mañana viernes. Voy a estar libre de 11 a 4. Para la que guste invitarme a... A un helado, a comer pollito, o a comer carne asada, o pescado. Este... Voy a estar libre de 11 a 4. El día de mañana. Para que... La que quiera mandarme a Inbox. Si es posible, también este... Me pagan el taxi. O... Me pagan el Uber. Si... Si tienen carro, pues mucho mejor, ¿verdad? Pero... Pues como quieran ustedes, nomás... El chiste es que yo no vaya a caminar. Porque está bien fuerte el sol y me puedo quemar. Aparte también me canso. Este... Aprovechen. Están de suerte. Ay, suertudotas. Están de suerte. Mañana voy a sacrificar ese tiempo. Y... Mándenme Inbox. Mándenme. Aquí voy a estar. Yo se los contesto. ¿Sí? Empiecen desde ahora. Ándenme. Porque les ganan, les ganan.